Música Bueno Lili, y hoy nos encontramos acá en Poblautos donde uno encuentra todo tipo de carros Por ejemplo, a mi el tipo de carro que más me gusta son las camionetas así grandes, imponentes Para sentirme pues que soy más grande que todo el mundo por primera vez en la vida A ti que tipo de carro te gusta? Bueno Karo, yo si soy todo lo contrario a ti, a mi me encantan los automóviles En especial me puedo conformar con uno como este Veamos las especificaciones de este carro Música Hola nos encontramos aquí en Poblautos con Alejandro, hola Alejandro como estas? Hola Alejandra, como estas? Bien o no? Muy bien, gracias Alejo, vemos que ustedes siempre en Poblautos traen marcas nuevas, porque no nos comenta sobre este maravilloso carro que vemos acá atrás Bueno este vehículo es un vehículo relativamente nuevo pues y muy exclusivo y único por decirlo así en la ciudad de Medellín Es un Pontiac y su referencia es un Solstice ¿Por qué no nos comenta sobre la seguridad interna, externa? Bueno este vehículo es un vehículo que al ser un vehículo cabriolet representa como cierto riesgo para la gente porque es sin su capota Pero este vehículo tiene frenos ABS, tiene airbags en la parte interna que en caso de algún accidente o alguna eventualidad estaría bien protegida las personas que estén en el habitáculo del vehículo ¿Qué caja tiene? Este carro es una caja automática, no es tiltrónica como hemos visto en otros vehículos que hemos analizado aquí en el programa Pero es una caja automática muy buena también Bueno Alejo, ¿por qué no nos cuentas qué cilindra es cuando tiene este carro? Este carro es un carro motor 2400 de 173 caballos de fuerza, dentro de esta referencia hay otro también que es 2400 pero es con turbo y ya sube el caballaje a 260 caballos de fuerza ¿Y por qué no nos comenta sobre el precio? Este vehículo es un vehículo en este momento muy fácil, el precio es muy económico, muy asequible, es un carro de 125 millones de pesos y te estás llevando una máquina excelente Bueno Alejo, ¿por qué no nos comentas un poquito de la línea del carro y de los lujos que tiene? Bueno, este carro ha llamado mucho la atención pues en la ciudad que siempre nosotros que hemos estado a la vanguardia en lanzamientos de vehículos Este ha llamado mucho la atención precisamente por su diseño Es un carro que la tendencia en este momento en la empresa automotriz es hacia lo retro, o sea lo anterior pero sin perder esa parte de modernidad Y aquí lo vemos conjugado en este vehículo de una forma perfecta Es un carro, la trompa por ejemplo es muy de carros antiguos pero buscando ir siempre a la vanguardia Entonces vemos el diseño, las curvas que presenta el carro, tanto en la parte delantera como en la parte trasera Presenta este vehículo unos rines de aluminio, rines de lujo, rines 18 con una llanta de perfil bajito haciéndolo a un carro Que es como tradicional pero que está pues a la vanguardia en cuanto al diseño y a los accesorios de lujo que posee el vehículo Bueno Alejo, por qué no invitas a todos los televidentes para que vengan acá a Poblautos y indícales dónde queda Bueno Poblautos está ubicado en la avenida del Poblado, los invito a todos que vengan y conozcan los nuevos carros Ahora en este 2010 seguiremos innovando y seguiremos trayendo carros de última generación en todo el mundo Lo vamos a tener aquí en Poblautos